Sufrir y llorar Sufrir y llorar Las prendas del corazón Las dejó en tu poder Si no las conservas tú Dios las sabrá mantener Porque ya no he de volver Mañana cuando me vaya Llorarás si me has querido Te alegrarás de mi ausencia Si tú me has aporrecido Porque ya no he de volver Con amor y cariño Desde Virginia Para todo el Perú Celebrando Y rindiendo con la real Día de la canción de Atochano Como quiero sufrir calma Porque tan desgraciado soy Pero tanto porque estoy Con este mal tan injusto Porque ya no he de volver Mañana cuando me vaya Llorarás si me has querido Te alegrarás de mi ausencia Si tú me has aporrecido Porque ya no he de volver Manas de maitu Chai ingratufa Manas de maitu Chai ingratufa Te dejo libre Libre te dejo Libre te dejo Libre te dejo Acción es borran pasiones Porque me has pagado mal Porque me has pagado mal Acción es borran pasiones Porque me has pagado mal Porque me has pagado mal